TEX ELEGANT con un toque de elegancia en el clásico de clásicos bailando cumbia tejana ellos son los festejados el ballet oficial de TEX ELEGANT los tiempos necesarios para convertir un sueño en la realidad que hoy te presentamos aquí hoy viene por lo que les pertinece la Fiesta de Files ustedes ya conocen su estilo mundo y elegante mamás, prepárense caballeros, prepárense porque han llegado hasta aquí prendiendo el ambiente con sus pasos nudos y trucos de cumbia tejana recargados de elegancia ustedes ya están listos para disfrutar su espectáculo que hoy ellos ya lo están desde la ciudad de la montaña Monterrey, Madrión ellos son el ballet oficial de TEX ELEGANT TEX ELEGANT ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel algún idiota al que tienes convencer que tú y yo somos pasados alguien que te vas a engañar y tú sabes de que eres tu cualidad olvídate, eres el perdedor y repítale que yo soy mi amor yo le despierto mi corazón que eres mi amor y me siento yo y me siento yo y me imagina que ya no existo yo que cantaron que era un cliente no, no vas a creer la verdad es que la verdad es que se debe estar en todo lo sé ya me enteré TEX ELEGANT ¡Vamos, Rosita! ¡Eso es un gusto dedicado a Miki! ¡Canto a su familia! ¡Yay, ay, ay! ¡Ay, pero qué rico, qué rico, qué rico! ¡Mueve las cajitas y todo el pulito! ¡Ay, pero qué rico, qué rico, qué rico! ¡Como lo tenés en su tierito! ¡Eso es una vez baila lindo que a gente! ¡Y queda en blanco, muchísimo de güey! ¡Pero no me gusta que se quiera que murió! ¡Así que todo esto es para mí nomás! ¡Más, más, más, más! ¡Váil a nuestra nena! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!